Buen día, mi nombre es Claudia Curectorio y hoy voy a estar hablando del cuidado de los niños con su justa. Así es que bueno, llevo 15 años en la compañía, llevo utilizando los productos todos estos años, los utilicé con mi familia, los utilizo con mis hijos que tienen 6 y 5 años. Ellos nunca, bueno han ido al doctor una sola vez por enfermedad, no quiere decir que no se hayan enfermado, pero durante todos estos añitos de ellos he tenido a la mano soluciones naturales para quitarles la fiebre, para las cortaduras, para las gripas que son muy comunes, dolor de estómago, etc. Entonces hoy les voy a mencionar algunas cosas que les pueden interesar. Nuestros productos, sí, están basados en la aromaterapia, sí, la naturaleza nos provee con compuestos que se encuentran en las semillas, flores, tallos y raíces de las plantas para corregir el desequilibrio. Así es que los productos Yuz utilizan aceites esenciales y extractos naturales 100% puros y de la más alta calidad para ayudar a reconfortar y brindar bienestar. Entonces, ¿cuáles son nuestras preocupaciones? Les decía, dolor de cabeza, congestión, gripes, alergia, falta de energía, tensión muscular, insomnio, golpes, quemaduras, piquetes de insectos, ¿cierto? Son con lo que lidiamos todos los días. Entonces, bueno, vamos a hablar de algunos aceites y voy a empezar. No es aceite, pero es el bálsamo, ¿sí? El bálsamo sirve para golpes, quemaduras, piquetes de mosco. ¿Cómo lo utilizamos? Bueno, si te picó un mosquito o te picaron las hormigas, lo que hacemos es aplicar el bálsamo directamente sobre el piquete y esto va a calmar y desinflamar de manera natural, ¿ok? Si te quemaste con agua hirviendo, con la plancha, con la estufa, el horno, que es muy común, entonces también utilizamos el bálsamo, ¿ok? Lo aplicamos directamente, por ejemplo, si es quemadura, sí lo vamos a aplicar hasta que se nos quite el ardor y lo podemos combinar con el aceite de lavanda, ¿ok? Y me van a contar lo maravilloso que es esto. Bueno, ¿qué pasa si nos cortamos? ¿Sí? Nos cortamos con un cuchillo o se cayó tu hijo y se cortó, se raspó la rodilla. Mi hijo, cuando tenía un año, se partió la lengua, ajá, o sea, se sacó la lengua y se pegó en la quijada y entonces se partió la lengua, tenía una raya así literalmente llena de sangre y lo que hice fue aplicarle el aceite de pitre, ¿sí? Entonces, este para cualquier herida, para cualquier herida abierta donde hay sangre, este nos va a ayudar a cicatrizar. Además, es un antibiótico natural, ¿ok? Entonces, va a evitar que se infecte esa herida. Bueno, cuando hay dolor de oídos, ¿sí? Cuando hay dolor de oídos, es muy difícil. Tienes que, bueno, normalmente las mamás nos llevamos al doctor, al niño, porque es un dolor muy fuerte, pero yo lo que hago siempre es, en un algodón humedecido con agua, ¿sí? Que entra en el oído, lo exprimo, le pongo una gota de titrí y a veces una gota de óleo 31 y lo que hago es que se lo pongo en la entrada del oído. Lo mismo pasa, normalmente duele el oído cuando hay infección de garganta, entonces hago lo mismo, el aceite viaja a través del oído y ayuda a quitar el dolor, porque es un analgésico, ¿ok? El títri también es un analgésico, así es que, bueno, este es como para traerlo aquí abajo del brazo. Dolor de estómago, ¿sí? A mí mis hijos me encantan porque cuando tienen dolor de estómago, tienen ganas de vomitar o están, tienen asco, ajá, o sea, y tienen ganas de vomitar por lo mismo, entonces solitos ellos van al, donde tengo todos mis productos de juice, y toman el aceite de manzanilla y ellos ya lo saben combinar con algún aromablén, ¿sí? A veces agarran la botellita que ya tengo preparada con aceite de manzanilla y la bruma o se aplica directamente en el estómago la manzanilla o la menta también funciona para el dolor de estómago, para la inflamación, para los mareos, ¿sí? Y él, mi hijo de seis, me dice, mamá, mamá, dame algo ya para que se me quite el asco. Y les puedo decir, dos aplicaciones, no vomitan y no se les quite el asco, ¿ok? Así es que, bueno, aceite de menta o aceite de manzanilla combinado con algún aromablén para poderlo extender en todo el estómago es maravilloso. ¡Ay! Dormir, ¿sí? Cuando uno tiene hijos pequeños o hijos de cualquier edad, o inclusive uno, para el insomnio, ¿sí? Yo recomiendo definitivamente, si se bañan todavía en tina, pues utilizar la melisa. Agregas unas gotas de melisa en la tina y esto hace que su cuerpecito y su mentecita se vayan relajando. A veces no tengo tiempo o ya es más, está muy tarde o no tengo ganas de meterlos a la tina, entonces lo que hago es que hice una mezcla en una botellita con la bruma. Le pongo unas gotas de melisa, yo también le agrego unas gotas de antiestrés, ¿sí? Y se los pongo atrás de las orejitas, en la nuca, en el estómago a veces y en la punta de los pies, ¿sí? Lo que hace es que va relajando y no se despiertan en la noche, que eso es parte del problema de insomnio. Entonces, si tú tienes el mismo problema como mamá, utiliza la melisa, la melisa y el antiestrés. Para narices, bueno, narices frías en invierno, ¿sí? Que ahorita, bueno, con lo del flu que está muy fuerte aquí en los Estados Unidos, con los cambios de temperatura, con las temperaturas tan altas, bueno, yo vivo en Florida, entonces no tenemos ese problema tan grave, pero sí tenemos flu. Utilizo, cuando veo, lo utilizo de tres maneras. La primera es, si veo que tienen algún amiguito que está alrededor de ellos, que esté estornudando, o que tenga mocos, o que me encuentran ellos así de mamá, de niños enfermos en el salón, todos los días les aplico el eucasol. Todos los días. ¿Cómo lo hago? Lo aplico en la playerita antes de irse a la escuela. Y por las noches, después de que les pongo la melisa para que se vayan a dormir, les pido que cierren los ojos y no enfrente de ellos, sino en alto, les pido que cierren sus ojos y aplico una rociada de eucasol a cada uno. Si ya veo que tienen, que empiezan con los síntomas, que me arde la garganta, me duele el oído, están medio moqueando, pero todavía no tienen gripa, entonces aplico el tomillo, el tomillo es otro antibiótico, es una crema, hay en crema y hay en aceite, para la tina. Lo aplico en el pecho, en el cuello, en la espalda y en la planta de los pies. Esto, coloquialmente hablando, cortaría la gripa. Y obviamente lo combino con el eucasol, para evitar que les dé la gripa. Por eso no faltan a la escuela, ¿no? Es maravilloso. Pero bueno, a veces ya les dio, no me di cuenta de los síntomas, etcétera, entonces ya les dio gripa y lo que hago es que combino unas gotas de titri, unas dos o tres gotitas de titri en mi mano con el tomillo y se los aplico en el pecho, cuello, espalda y planta de los pies. Esto lo que va a hacer es que les va a quitar o les va a disminuir los síntomas de una gripe común. Y además, no se les tapa la nariz tan fácilmente, no les arde la garganta, pueden respirar y evitamos el contagio. Entonces, obviamente el eucasol de la misma manera, pero lo hago más veces durante el día. Yo me pongo una alarma que cada cuatro horas les aplico el tomillo, el eucasol y el titri y lo hago como un tratamiento. Entonces, van a ver que por las noches, cuando ustedes apliquen esto, yo les recomiendo que lo hagan unos 20, 30 minutos antes de que se vayan a dormir. Si ya están enfermos, apliquen el tomillo, el eucasol y el titri porque va a descongestionar. Entonces, van a salir todos los moquitos y te puede sonar y ya te vas a dormir y no vas a tener el problema de la nariz tapada durante la noche. Entonces, también duermes con la boca cerrada, entonces no es un círculo que nunca termina. Les dio gripa y después siempre hay una tos. Para esa tos, lo que hago es que pongo en mi mano el eucasol, un poquito de tomillo, una gota de titri, lo revuelvo y se los pongo en el pecho. ¿Cuál es la diferencia? Que estoy aplicando el eucasol directamente en el pecho, pero primero lo revuelvo en mi mano. Esto les quita la tos. En la planta de los pies, incluso el eucasol solo si no hay mucha tos, puede ayudar con esa tosecita que viene siempre después de las gripas. Entonces, estos son productos que utilizamos casi todo el año porque hay gripas durante todo el año. Esencia para baño de quinasia y ginseng para los niños que se enferman constantemente. Yo tengo mamás, muchas mamás alrededor mío, porque con niños de 5 y 6, conozco muchas mamás y veo que faltan sus hijos constantemente a la escuela porque se enfermaron del estómago, se enfermaron de gripa, tienen algún virus, etc. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué les sugiero? Les pido que compren la esencia de baño de quinasia, ginseng, y lo apliquen en la tina. Pero bueno, a veces es difícil ya con niños más grandes meterlos a la tina o por el tiempo, lo que sea. Entonces, yo lo que hago, igual, agarro mi bruma, ¿sí? Lo coloco en una botellita de vidrio, de preferencia. Le pongo unas gotas de quinasia y se los unto antes de ir a la escuela. ¿Sí? O durante el día, cuando llegan de la escuela, porque también aparte la equinasia como que los despierta, ¿no? Y los pone más atentos. Entonces, lo que hace la equinasia es que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. Entonces, para todas las personas, incluso nosotras también, ¿no? O sea, que tiendes a enfermarte constantemente, esto va a fortalecer tu sistema inmunológico para que evites enfermarme. ¿Ok? Y bueno, por último, les voy a hablar de los piojos, ¿sí? Antes como que daba mucha vergüenza cuando sucedía, ¿no? Pero el chiste es que sucedió en mi casa. Mi hijo llegó y se empezó a rascar la cabeza. Le revisamos y efectivamente tenía piojitos. No tenía muchos, por suerte. Entonces, hay un tratamiento de tres, que se llama Neem. Esto se llama Neem. Hay una crema que le aplicas cuando están teniendo los piojitos. Se los dejas una hora y media o dos con una bolsa de plástico en la cabeza, una gorra puede ser. Y después los bañamos con el shampoo de Neem. Y esto lo haríamos durante por lo menos 10 o 15 días, ¿sí? Al final de los 10 días se recomienda volver a hacer el tratamiento. Y aplicamos este, que es el que más uso, que por eso se los estoy mostrando. Es el spray de Neem. Se los aplicamos. Lo revuelven súper bien, ¿sí? Y lo aplicamos en la nuca atrás de las orejas. Una rociada, ¿sí? Una o dos rociadas máximo. Y esto evita que haya contagios. Entonces, por ejemplo, si mandan un comunicado de la escuela de, hay piojos, por favor, revisen a sus hijos diariamente. Yo los reviso. Y además aplico el Neem durante toda esa semana. Los baño con el shampoo de Neem, que además huele delicioso. Ajá. Incluso la crema para los piojitos les deja el pelo oliendo rico y además súper suavecito. ¿Por qué? Bueno, para evitar el contagio. Entonces, esto es para los niños y para toda la familia. ¿Ok? Esto es algo que para mí, a mí me gusta tenerlo en mi casa siempre, ¿sí? No me espero a que haya piojos porque cuando hay piojos es atacar ya el problema. ¿Sí? Porque si no, se reproducen de una manera impresionante. Y esto lo que hace es que evita que los piojitos se sigan reproduciendo. ¿Ok? Entonces, bueno. Todos estos productos los podemos utilizar en conjunto. ¿Sí? No importa que utilizaste en la mañana el tomillo y luego el tea tree para otra cosa, etcétera. ¿Sí? No hay una sobredosis, digamos. Se utilizan en pequeñas cantidades. Todo es tópico. Nada se tiene que tomar. Y bueno, les deseo mucha suerte con el uso de los productos para cuidar a nuestros hijos. Entonces, nada más les recuerdo, son productos para el cuidado de los niños. Mi nombre es Claudia Pureco, de SwissJuist. Aquí les dejo las imágenes de los productos de los cuales hablé el día de hoy para el cuidado de los niños. Si gustan más información pueden ir a www.swissjuiceusa.com, diagonal, Claudia Pureco, o pueden buscar en la página de Facebook, Claudia Pureco SwissJuist. Al final están mis datos por escrito. Gracias por ver el video.